Bueno, pues cuando me enteré de ya oficialmente que nos fusionábamos con Keller Williams, me acuerdo que hablé con Leonardo y me explicó un poco cómo funciona toda la tecnología, toda la formación y claro, yo pienso, Sanchez que lleva ya 10 años, se dice pronto, con unos resultados espectaculares y claro, yo imagino, Sanchez que ahora mismo es como el mejor piloto de Fórmula 1, como Fernando Alonso y Keller Williams es el mejor coche, o sea, es un Ferrari, o sea, un Ferrari que tiene la mejor tecnología, la mejor formación, los mejores mecánicos, los mejores elementos para ayudarnos a nosotros y nosotros para ayudar también a Keller Williams, pues esa fusión va a ser algo espectacular, o sea, mejor piloto con el mejor coche, pues resultados espectaculares.